Yo soy Sofía Muller, Team Universal Petit Santa Fe 2020-2021. Es un honor poder estar hablando con ustedes y contarles sobre mi experiencia y la experiencia que voy a estar llevando a cabo y teniendo este 15 de mayo representando a mi querida provincia de Santa Fe. Bien, contanos qué es el Team Universal Petit Santa Fe. Bueno, es un concurso de belleza en el cual todas las provincias van a estar llevando su candidata. Esta vez me tocó a mí representar la provincia de Santa Fe en todo el país y bueno, se va a realizar una coronación, que esa coronación va a elegir a dos candidatas, una Team y una MIS, para después representar a nuestra querida Argentina en todo el mundo. Bien. Y son, digamos, ¿hay una representante por cada provincia? Sí, hay dos. Realmente hay dos participantes por provincia, una MIS y una Team. Pero bueno, en la provincia de Santa Fe solo está la Team, no hay categoría MIS. Bien. En nuestro caso, vos nos vas a representar a toda la provincia de Santa Fe. Claro, sí es. Team tiene que ver obviamente con la edad que vos tenés. Claro, sí, sí. Es hasta los 19 años, sí, la categoría tiene. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para apoyarte? Porque esto va a ser virtual. Sí, bueno, el concurso se va a realizar de manera virtual, ya que, bueno, estamos viviendo esta pandemia. Por un principio se iba a llevar a cabo presencialmente, pero bueno, después se decidió hacer virtual. Así que, bueno, nosotros tuvimos ya entrevistas. Yo tuve que presentar un proyecto solidario, que ya estuve contándolo a través de esta radio. Que fue colocar juegos inclusivos en la plaza de mi localidad, San Jerónimo del Sauce. He recaudado 200.000 pesos para dicho juego. Y bueno, además de eso, están haciendo una votación virtual, que necesito el apoyo de toda la gente de toda la provincia para poder ganar el 15% del voto de manera virtual a través de esta votación. Y bueno, vos entras a la página de Instagram de Universal Petit Argentina, seleccionas mi foto, le colocas tu like o me gusta, y un comentario, y bueno, se la compartís a la publicación a los familiares más cercanos para que también me puedan votar. Bien. Reinteranos, ¿dónde debemos ingresar para votarte? Debemos ingresar a la página de Instagram de Universal Petit Argentina, seleccionas mi foto, y colocas me gusta y un comentario en la foto. Bien, perfecto. Sofía, el objetivo es tratar de tener la mayor cantidad de likes posibles. ¿Solamente ese es el mecanismo de selección o hay otros? No, como te reintegré antes, también tuvimos entrevista con jurados, y bueno, el proyecto solidario que he presentado. Bien. El proyecto le contamos a la gente que ya está en pleno funcionamiento allí en San Jerónimo del Sauce, frente a la plaza pública. Claro, ya está siendo emplazado para, bueno, luego hacer una inauguración y poder ya que todos los niños lo puedan utilizar. Bien, bien. ¿Y estás nerviosa a propósito de este resultado? ¿Estás contenta? ¿Cómo lo tomás? La verdad que, bueno, estoy muy ansiosa, ya que falta tan solo siete días. Se realizará el sábado 15 de mayo a las 9 de la noche. La transmisión será por Facebook, en la página de Universal Pedrito Argentina. Así que, bueno, espero que todos me estén apoyando y mirando dicho programa en vivo. Claro, se lo puede mirar en vivo el sábado que viene, que es el 15. Sí. El sábado 15. Bueno, vamos a estar ahí deseosos de que una saucera se quede con este título de... ¿Cómo es? ¿Misa Argentina es? ¿Cómo es el nombre? Es Universal Argentina. Argentina. Así como es la presentación. ¿Tiene Universal Petita Santa Fe? Sí, sí, sí. Perfecto. Argentina. Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, que te vaya realmente muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y yo les voy a pasar la publicación así la pueden colocar en sus redes sociales. Dale, dale, con todo gusto. Y vamos a ver si hacemos desde la voz de la región mucha fuerza para que una saucera se quede con este título nacional. Bueno, muchísimas gracias.